En este caso a visitar una empresa de Linares, Linares Biodiesel, que sin duda es un ejemplo más de lo que está suponiendo el plan de empleo intensivo que desde la Diputación Provincial pusimos en marcha hace ya algunos años. Un plan que ha permitido crear en la provincia de Jaén 639 puestos de trabajo, al que hemos dedicado más de 20 millones de euros, de los cuales tengo que decirles que 2 millones han venido a Linares. Hace muy pocos días tenía la oportunidad de visitar Compín y hoy esta empresa. Además una empresa que sin duda coincide con el mensaje y la foto fijada que queremos trasladar de la provincia de Jaén. Que es una tierra de oportunidades, que es una tierra donde hay capacidad de diversificar nuestra economía, que es una tierra comprometida con el medio ambiente. Y creo que el producto que aquí se elabora, los biocombustibles, es sin duda un producto de futuro y que gracias a los nuevos inversores que se han hecho cargo de la empresa permite reactivar la misma. En este momento ya se encuentran trabajando 10 personas. Antes de que acabe el mes habrá 24 personas trabajando en esta empresa hasta llegar a los 44 empleos que desde la Diputación Provincial vamos a financiar parte de los costes laborales, tanto sueldos como cotizaciones sociales. Creo que ese es el camino. En esa línea vamos a seguir trabajando desde la Diputación Provincial apoyando a las empresas que ya están instaladas en la provincia y que necesiten más apoyo para seguir creando empleo. Y por supuesto todos aquellos y aquellas que puedan y que quieran venir a nuestra tierra. Decirles que el año pasado tuvimos que ampliar la partida de empleo intensivo porque hubo más demanda de los que en principio recursos que habíamos puesto en la misma. Y que en este año estamos dispuestos a incrementar esa partida hasta el límite que sea necesario si hay demanda por parte de empresas que de hecho son bastantes las que ya han pasado por el área de empleo de la Diputación Provincial. Bueno, estamos hablando de en torno a 639 empleos los que se han creado. El número exacto de empresas no lo conozco, si acaso lo pasa la gente nuestra de comunicación, pero sin duda demuestra que la línea que hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial apoyando el empleo intensivo en la provincia de Jaén está dando resultados. Hablamos de todas aquellas empresas que creen más de 15 puestos de trabajo. Empresas nuevas que se pongan en marcha o empresas que amplíen el número de trabajadores como mínimo en 15 personas. Y además estamos hablando de sectores muy diversos. Aquí en Linares hablamos de hace muy pocos días del sector del transporte por ferrocarril. Hoy estamos hablando de biocombustibles. Hablamos de empresas de servicios. Hablamos de empresas de software que también hemos tenido la oportunidad de contactar con algunas que están dispuestas a instalarse en la provincia de Jaén. Hoy hablamos de transformado. Yo creo que es una oportunidad que sumado a los recursos que la Junta de Andalucía pone sobre la mesa de cara a los incentivos a la inversión puede ser un magnífico atractivo en un momento en que parece ser que hay cierto repunte desde el punto de vista industrial. Linares es una empresa que surgió en el 2007 que hubo un momento en que hubo que parar la producción. Ha sufrido durante un tiempo la inactividad. Ha estado en tareas de mantenimiento y en este año 2018 recupera la actividad con un grupo nuevo que hace una inversión en la planta. Se compromete a una serie de circunstancias que hace viable a la empresa implantando una serie de equipos, una serie de modificaciones, procesos y demás. Teníamos un paquete de trabajadores muy pequeño que llegó casi a hacer las personas y el proyecto implica una actividad en torno de 46 personas. La gente que estábamos más 44 personas. La previsión era, primero, recuperar la actividad. Entendemos que o queremos estar en marcha en el mes de junio. Para entonces la plantilla será del entorno de 30 personas. Se irán incorporando una serie de equipos que hagan que la producción vaya aumentando. Al ir aumentando la producción tendremos que aumentar el número de personal, de turnos, fomentando el turno ya continuo 24 horas. Para final de año, primero del año que viene, pretendemos cumplir el objetivo que serían los 46 puestos de trabajo. El mundo del petróleo en general, el biodiesel se mezcla con el gasóleo y en un determinado porcentaje todos lo estamos usando en nuestro vehículo. Vehículos. Todas las petroleras son clientes. Hay un mercado potente en Europa y hay un mercado también nacional. Nuestro producto principalmente irá a la exportación en un primer momento y luego acabará también en mercado nacional. El grupo inversor que pilota la planta se llama Soluciones Industriales Extremeñas. Es un grupo, como su nombre dice, extremeño. El mundo del biodiesel, cuando se inició, estaba basado en un biodiesel de primera generación, a partir de aceites vegetales. Ese mundo de la primera generación nunca dio unos resultados económicos positivos. Lo impedían ciertas circunstancias legislativas, ciertas circunstancias de que, por ejemplo, en España no existe esa materia prima. Todo eso dificultaba el proyecto. Actualmente existen biodiesel de segunda generación, otro tipo de materias primas que abren ese abanico de posibilidades y que ese abanico nuevo sí permite la rentabilidad. Gracias. 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 Gracias.